Héroes se puede ser todos los días, pero el verdadero héroe es el que sacrifica su heroísmo al bien de su patria. Los últimos soldados de la Guerra Fría Obra original de Fernando Moraes, adaptada para la radio por Manolo Ramos Asesor Amado Agramonte Dirección Carlos Alberto Valdivia No te entiendo. Sí. Voy a preguntarte algo distinto, pero que tiene el mismo significado. ¿Tú también quieres tumbar a Fidel y a todos los comunistas en Cuba? No, Rocky. Ya te dije ahorita. Vine buscando mejoría económica. No me interesa la política, ni quien esté en el poder, ni quien no. Y ahora, amigo, voy a preparar un buen café para ambos. Lo tomaremos como te gusta, con una gota de whisky. Brindaremos por el final de los narcotraficantes del PUN. Viejo, ¿terminaste de comer? Sí, Irma, sí. Ahora voy a encender el televisor que esta noche Fidel va a hablar sobre los problemas económicos que... Bueno, estos problemas que ha traído la desaparición de la Unión Soviética. ¿Y con qué corriente va a encenderlo? ¿Eh? ¿Se fue la corriente? Sí, señor. Hace unos minutos. Caramba, pero qué casualidad. Con lo interesado que estaba yo en oír ese discurso. Sí, sí, no me mires así. No es que yo sea más revolucionario que nadie, Irma. El asunto es que hay muchísimos problemas y uno tiene que estar enterado de las cosas. Ah, Robertico me estuvo hablando de ciertos temas que de verdad me pusieron a pensar. La revolución está pasando por un momento caótico. Prácticamente Cuba se ha quedado sola. Sola no, cándido. Vietnam, China y otros países son socialistas también y la apoyan. Pero no es igual, vieja, no es igual. La Unión Soviética era la mano derecha de este país. Era azúcar que es la principal fuente de entrada de divisas aquí. La compraba casi toda ella. Y ahora, al derrumbarse el campo socialista, figúrate. Súmale a eso el bloqueo que mantienen los Estados Unidos. ¿Con qué petróleo echarán a andar la zafa? Ya se resolverá. Tú dices a cada rato que Fidel siempre se las arregla para resolver todos los problemas. Y ahora no será distinto. Bueno, bueno, recoge rápido la mesa y vamos. ¿A dónde? Al apartamento de Olga. A lo mejor nos ponemos dichosos y allí hay corriente. Bueno. Tú sabes, Irma, que los apagones son por áreas. Y a lo mejor hoy no toca apagar allí. A lo mejor puedo ver el discurso. Sí, vamos, viejo. Yo quiero ver a la niña y llevarle unas cositas ahí a Olga. Lo que ella está pasando solita no es fácil. Y nosotros debemos ayudarla en todo lo que podamos. El auto se ha detenido cerca de René. Por la ventanilla delantera asoma el rostro sonriente de Roque, que desde dentro abre la otra puerta para que su amigo suba. Roque, quisiera que subieras a mi apartamento. Bien. Deja apagar el carro y enseguida subo contigo. Hay algo sobre lo que quiero hablarte. Roque, ¿me pudieras llevar donde vive este sueto? Una de las manos de René González va hasta el bolsillo de su camisa y extrae de allí un papel que le muestra a Roque. Este lo mira por un instante y asiente con la cabeza. Sí, sé dónde se puede localizar. ¿Y a qué tienes que ir ahí? Digo, si es que se puede saber, ¿no? Claro que se puede saber. Voy allí a entrevistarme personalmente con Ramón Saúl Sánchez. En dependencia de esta entrevista, mañana mismo comienzo a trabajar en el movimiento Democracia. Ah, pues me alegro mucho por ti, René. Ojalá todo te vaya bien ahí. Oye, y ya que hablamos de estas cosas, yo quisiera, yo quisiera enseñarte esto. ¿Y ese papel? Es la carta que pienso enviar a la editorial de la Florida, New Jersey y Nueva York. Aquí en esta carta les ofrezco mi proyecto y les hago una breve sinopsis de las cosas que voy a tratar en un libro que pienso editar. Toma. Léela en voz alta. La carta pasa a las manos de René. Antes de leerla, éste la analiza durante algunos segundos y luego mira a Roque, quien parece no advertir la mirada. Oye, esto parece ser una bomba capaz de sacudir los cimientos de la Revolución Cubana. Vaya. Y dices que no te interesa la política. Y es así. El objetivo de este libro es allanarme el camino, René. Mira, aquí en este país hay que guiarse siempre por el viejo proverbio que dice, hay que saber cogerle la vuelta a la cosa. Y eso es lo que yo hago. René hace un gesto de deferencia y se decide a leer la carta. Bien. Aquí dice, soy un ex mayor de las Fuerzas Armadas de Cuba y piloto de combate de Mix 21 y 23. Crucé cuatro años de estudio en la Academia Superior Político Militar Lenin, en Moscú, y retorné a Cuba como subcomandante de un regimiento aéreo de las tropas de defensa antiaéreas. Fui también jefe de la sección política del Partido Comunista, responsable de 25 núcleos del PCC y de 18 comités de base de la Unión de Jóvenes Comunistas. Llegué a este país procedente de la base naval de Guantánamo, donde conseguí entrar después de nadar toda la noche. Desde mi llegada, vengo escribiendo sobre varios tópicos internos de las Fuerzas Armadas y la Fuerza Aérea Cubana. Pero ven acá, Roque. ¿No cuentas con ningún documento, fotos o algo que te sirva para apoyar tus escritos? Conseguí sustraer de Cuba fotografías de diferentes cuadros superiores del Ejército y la Fuerza Aérea, así como del Ministerio de las FARC. Todos esos documentos inéditos están en mi poder. Actuaron como René Misael Montano, Roque Manuel Hernández, Cándido Manolo Ramos, Irma María del Rosario Muñoz, Grabación Holguita Hidalgo, Efectos de Estudio Michel de la Paz, Musicalización Hailer Cañizares, Narrándoles Ernesto Valdés, quien los invita a escuchar el próximo capítulo de Los Últimos Soldados de la Guerra Fría. Tú eres mi mano, si alejanos amigos no puedo saludar. Tú eres mi voz, si en tribunas de ideas no puedo denunciar. Tú eres mi risa, si a la hora más pura no puedo consolar. Tú eres mi sueño, si llegado el momento no pudiera soñar. Si alejanos amigos, si en tribunas de ideas, si a la hora más pura si llegado el momento. Tú eres mi mano, tú eres mi voz, tú eres mi risa, tú eres mi sueño. Tú eres mi mano, si alejanos amigos no puedo saludar. Tú eres mi mano,